Buenas tardes a todos y bienvenidos a dominando el subconsciente. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un testimonio sobre una afirmación poderosa para atraer dinero rápido y fácil. El testimonio dice así, un día vi una afirmación que me llamó la atención. Principalmente esta afirmación me hacía sentir de forma diferente, me hacía sentir despreocupado por la carencia del dinero y al mismo tiempo me hacía sentir próspero y abundante. Entonces un día desde que me desperté repetí muchas veces la siguiente afirmación. Grandes sumas de dinero vienen hacia mí fácilmente y rápidamente. La repetí tantas veces a esta afirmación hasta que literalmente la creí como para poner la mano en el fuego por ella. La sentía una verdad más que una afirmación. La repetía con mucho sentimiento, eso también lo debo aclarar. Si durante el día aparecía algún pensamiento de preocupación sobre la carencia de dinero, de inmediato yo volví a repetir mi afirmación. Grandes sumas de dinero vienen hacia mí fácilmente y rápidamente. Repetí en mi mente esta afirmación todo el día. Al día siguiente también repetía mi afirmación ya que me hacía sentir muy bien el repetirla. Durante la tarde me llamó la atención porque vi un correo electrónico donde el gobierno me enviaba 9.300 dólares en una declaración de impuestos. Al momento dudé, no sabía si esto era fruto de la afirmación o si era algo que iba a ocurrir de todos modos. Aunque meditándolo bien, sé que no fue ninguna casualidad. Que lo creé yo mismo con mi mente. Mi mente imprimió en el mundo lo que yo con anterioridad había imprimido en mi mente subconsciente.